Conquista del multiverso Surgimiento del imperio Saiyan capítulo 151. Decepción esta fue la primera vez que se descartó esta pregunta. Pero cada vez y en el futuro y no importan los años ni los enemigos. Cuando uno de los marsayas apareció al aire libre. Esta pregunta siempre se hará. No se trataba de poder y sino de temperamento. Sus ojos orgullosos miraron con burla al Maos. Sentado en igualdad de condiciones con la emperatriz. HMM, para esas hormigas, tienes agallas. Al menos te felicito por eso. Las primeras palabras que salieron fueron insultos directos. Pero estaba calificado para pronunciar esas palabras. Roigun miró a Madara para que se detuviera. Después de todo, ella no vino aquí para eso. Espera que la situación se resuelva pacíficamente. El mariscal era obviamente hostil. En realidad, no estaba planeando asustar a esa gente. Entrometerse con los débiles, si no eran su familia o sus compatriotas, le recugnaba. Madara ya era así por naturaleza, pero la influencia de la bondad oscura del emperador sólo lo empeoró. De la misma manera que Izuna y sus otros hermanos biológicos. Madara consideraba a las dos emperatrices y al emperador como su familia cercana. Y al pasar su juventud con la emperatriz Diablo, supo que una de las cosas que la entristecía es el aislamiento y la sensación de distancia que sentía de sus propios parientes, cuando estaba en el inframundo. Es por eso que nunca participó en otro juego de clasificación desde entonces y pasó mucho tiempo en la capital imperial incluso cuando el emperador no estaba allí. El emperador no sabe nada de eso. Roigun tuvo mucho cuidado en ocultarlo. Ella temía su reacción. Si el emperador supiera eso, todos los demonios podrían ser reducidos a la esclavitud e incluso destruidos en un ataque de ira. Madara lo sabía ya que pasó mucho tiempo y en ese momento era sólo un niño débil. El brillo de tristeza en los ojos de Roigun fue imperceptible para Serafai y Gaifia. Pero para alguien del nivel de Madara, estaba tan claro como el día. Estos recuerdos volvieron y ese fue el resultado. Sus genes Saiyan sólo hicieron que sus emociones Uchiha fueran más inestables. Incluso si quisiera, no dejaría pasar esta ofensa. Por eso vino haciendo alarde de su poder, de esa manera. Creando esta interminable sensación de opresión. Los satanás quedaron paralizados por el inmenso poder del Marshall. Oh, ya veo, parece que no lo dejé claro, la opresión sólo creció, creando grietas por toda la habitación. Las palabras fueron dichas y todos estaban nerviosos. Finalmente Serafai, mordiéndose los labios, habló. Si nos retiramos, cumplirás tu promesa. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué puedes hacer al respecto? Esas palabras provocaron escalofríos en la columna vertebral de todos los presentes aquí. Cuando la situación parecía irresoluble, se escuchó una risita. Primer Marshall, eres un bromista. Deja de burlarte de estas mujeres, las estás haciendo sentir incómodas. Madara escuchó esta voz y se giró para ver el rostro amable y risueño de Eupenia. No te preocupes, el primer mariscal no podría rescindir la promesa del imperio. Al escuchar eso, Madara finalmente recuperó la orientación. Mientras respiraba profundamente. Esto estuvo cerca. La combinación de los genes Saiyan y Uchiha es bastante difícil de controlar. Es como dijo Marek. El camino de la sabiduría es obligatorio para que nuestro pueblo alcance el siguiente nivel. Ver a Madara calmarse. Eupenia suspiró para sus adentros. Ella ya sabía que algo así iba a suceder. El temperamento del emperador y el primer mariscal eran bastante similares. En realidad, el primer mariscal es aún más temperamental. Madara entrecerró los ojos mientras se quitaba la presión, dejando que suspiros de alivio se apoderaran de toda la habitación. Nagenda miró a la suspirante eufemia. Buen trabajo. Gobernador. Ser capaz de resolver una situación de tanta tensión con tanta facilidad era algo digno de profunda admiración. Incluso cuando la emperatriz no pudo calmar al mariscal, encontró una manera de hacerlo. Cerró los ojos, cuando los abrió, estaban totalmente azules. Azul oscuro, como su color Susanoro. Hizo rápidas señales con las manos. Camino exterior, técnica del samsara de la vida celestial. Inmediatamente reaparecieron partículas de luces reforjando las siluetas de los dos super-diablos. Lo primero que vieron fue la mirada desdeñosa del marshal. Una voz llorosa se escuchó al otro lado de la habitación. Sir Cetsch-sama, Ajuka-sama, nuestros esfuerzos no fueron en vano. Notando las lágrimas y la felicidad de sus seres queridos. Los dos super-diablos recordaron inmediatamente sus últimos momentos. Ese día sucedió lo inevitable. En ese momento, el emperador se defendió. Ya había terminado. Su muerte estaba escrita. Ambos entrecerraron los ojos mientras pasaban del mariscal a la emperatriz sentada. Notando la corona en la parte superior de su cabeza. Los super-demonios ingeniosos respiraron profundamente. Antes de sumergirse en el silencio. La emperatriz se encontró con su mirada de frente. Hubo un tiempo en el que admiraba a estos dos hombres. Eran super-demonios. Genios incomparables que trascendieron el límite de su raza. Tuvo que usar la pieza rey creada por uno de ellos para alcanzar el nivel que tenía ahora. Pero ahora, de repente, y esos brillantes y poderosos Satanás, Lucifer y Belzebú. Desde la última vez que los vio hasta el momento en que los ve ahora. Había una profunda diferencia. No una diferencia en ellos, sino una diferencia en ella. Ella no sintió el mismo asombro. En realidad, ella no sintió ningún asombro en absoluto. En realidad, incluso se sintió decepcionada. Al estar al lado de su emperador, había visto demasiados genios. No importa cuán desafiantes fueran los cielos estos dos. En términos de inteligencia y técnica y podrían compararse con Altair, Kiyua o Ezio. ¿Tenían el talento marcial de Yoruichish y Owin? ¿En términos de voluntad y poder y podrían alcanzar el nivel de Izuna y Madara? ¿Tenían la destreza política de Lelouch y Eschineizel? ¿La mente intrigante de Aizen Sosuke, Star Constellation y Fanjuan? ¿En poder y conocimiento mágicos, podrían tener alguna posibilidad contra Ceref el Mago Negro, Mavis Vermillion e Irene Belserion? Ni siquiera hablemos de los monstruos del Magus World. En términos científicos, podrían rivalizar con Bulma o C-21. La idea de compararlos con su marido ni siquiera se le pasó por la cabeza. Para ella, el hombre conocido como Marek Vega estaba por encima de todos y de todo. Era absoluto y nadie podía igualarlo. El multiverso era enorme. Y Roybun, al presenciar sus misterios, también tenía una perspectiva mucho más amplia. Los Super Diablos no eran invencibles, incluso Gran Rojo y Opis solo serían simples monturas en algunas de las luchas en el continente Astaroid. ¿Serían capaces de detener un golpe de tepanía Rosencrantz que se arrastraba a los pies de su marido? En sus ojos y los invencibles Super Diablos que una vez admiró, ahora eran y solo eso. En ese momento, en medio de sus ojos confusos, se dio cuenta. Ella preparó monstruos de nivel universal desde la infancia. Ella personalmente atendió la cuna y cambió los pañales de monstruos que podrían hacer estallar este planeta con su simple pensamiento. ¿Por qué se estaba poniendo tan nerviosa? La realidad está ahora ante sus ojos. La raza del diablo nunca los alcanzará. Sus parientes se pudrirán en el anonimato de su propia debilidad. En el borracho asombro de su propia incapacidad. Inmediatamente la tristeza en sus ojos desapareció por completo y apareció un nuevo brillo. Una mirada autoritaria y poderosa. Los mismos ojos intensos y exigentes que tenía cuando entrenó tanto a Madara como a Izuna. Madara al ver esta mirada, sonrió, casi sintiéndose mal por esas personas. En ese momento, Roigun Belpegor, el líder de Belpegor, definitivamente se había ido. La única que se quedó es su majestad Roigun, emperatriz del imperio Adleasian. El aura a su alrededor cambió, cuando la arrogancia imperial se grabó en su rostro. Este cambio también fue visible para los otros demonios. Fue como si la hermosa mujer se convirtiera en una persona completamente diferente. Hasta ahora, ella era sólo una mujer demonio que llevaba una corona de emperatriz. No, ella era una emperatriz que resultó ser un demonio. El desdén y la arrogancia estaban dirigidos a los superdiablos resucitados. Sircets y Ajuka sintieron que se les enfriaba la espalda. Era como si estuviera mirando basura inútil. Era como si se obligara a mirar algo desagradable. Ella ya no es la misma persona. Antes, ella planeaba permitir que estas personas tuvieran cierta parte de autoridad bajo el nuevo régimen. Después de todo, hicieron grandes contribuciones al inframundo. Pero ahora y, decepcionante, demasiado decepcionante, las primeras palabras estaban llenas de un desprecio y un desprecio aún más venenosos que los de Madara. Fue el que realmente duele más, el tipo femenino de Scorn. Eso te hace sentir que ni siquiera mereces existir. Ese tono, todas las demonios ya lo usaron. Pero nunca de esta manera, con esta intensidad y para este tipo de persona. Era como si incluso estar en la misma habitación que ellos fuera una ofensa a sus sentidos. Ella entendió lo que sentía la emperatriz. Cuando a veces regresaba a su patria, la llenaban los mismos sentimientos. Sólo su buen corazón no permitiría que se expresaran así. La corona ahora le quedaba perfecta, era como si hubiera nacido con ella encima de su cabeza. Sus ojos felinos parecían aprovecharse del mundo. Ella se puso de pie, con los ojos llenos de la misma humillación. En ese momento ella ya tomó una decisión. Una decisión imperial. En sus ojos, el destino de estos dos ya estaba escrito en piedra. Para los objetivos, se propuso alcanzar su carrera. Esa gente ya no era necesaria. No. Eran una espina clavada en su costado. Una espina clavada en el costado del progreso. Tampoco olvidó que esos dos se atrevieron a ponerle la mano encima al emperador. Esto era algo que ella nunca podría perdonar. E incluso si fuera el caso y ¿podría la madre emperatriz hacerlo? ¿Podría hacerlo la emperatriz mayor Cosenbega? Ella se quedó allí, ni siquiera se molestó en mirarlos mientras les hablaba. Como si con sólo verlos se le ensuciaran los ojos. Prepárate, te mataré, Sirfes. No seguiréis siendo Satanás por mucho tiempo. Así que disfrútalo mientras dura. Esas palabras parecían casuales cuando se pronunciaban, pero tenían implicaciones atronadoras. Incluso cuando los cuatro Maus regresaron, ella no tenía a nadie en sus ojos. Se sacó una pieza de Rey de la frente y se la arrojó a Belzebú. La simple idea de haber dejado que esto estuviera dentro de mí durante tanto tiempo me pone la piel de callina. Ella se dio vuelta, mientras toda su gente la seguía. Oh, también lo olvidé, ella se detuvo en seco, su rostro apenas se giró en su dirección, ni siquiera les dirigió una sola mirada, en los próximos días desafiaré a Díau ser Belial. Todos los satanes fueron retirados. ¿Era este el momento adecuado para tal medida? Pero su interrogatorio y confusión significaron nada para ella. En el momento en que ella lo dijo. Ya estaba escrito en piedra. Su primer lugar será el mío. Continuó solemnemente y con profunda condescendencia. Ningún diablo está por encima de esta emperatriz. Todos tenían el mismo pensamiento. Ni siquiera vieron a los superdemonios decir esas palabras. Rías dio con sus propios ojos a esta persona a la que admiraba mientras crecía. Una campeona del juego de clasificación, luchando por su sueño. Ser el campeón indiscutible del Rating Game. Esto fue dicho con una confianza tan casual, como si fuera algo natural. Al ver su reacción, una sonrisa divertida apareció en su rostro. Parece que no me crees. Ustedes, superdemonios, pueden incluso participar con Díau ser si lo desean. Ella se rió, pero sus ojos eran feroces como si mirara la deliciosa presa. Pregúntale a cualquier ser, a cualquier clan, Sekir Yutei, Belial, Gremory, Theonix, Satans y otros superdemonios, cualquier pequeño bastardo de cualquier otro clan puede participar. Opis. Gran Rojo. Indra. Shiva, hizo una pequeña pausa antes de continuar, con los ojos llenos de aún más ferocidad. Incluso puedo pedirle a mi Marshall que resucite a Dios de entre los muertos. Toda la nobleza de Gremory y Sitri miró al Marshall. Quien tenía una sonrisa de aprobación. Dándoles aún más confianza en su reclamo. Inmediatamente sintieron el peso de sus palabras. Esto no fue simplemente alardear. Esta era una confianza profunda y sin ataduras. Proviene de un poder inconmensurable. Ninguna palabra está por encima de la de la familia imperial. La autoridad de la emperatriz es suprema. Ella continuó su charla informal. Con una mirada penetrante, cerró sus palabras, como una provocación hacia Abean, la tierra y el inframundo. Estas palabras eclipsaron incluso las anteriores, como si fueran un eufemismo. Malara tenía una larga sonrisa. Estaba disfrutando mucho de este espectáculo. Esa es la hermana mayor que hace que incluso el emperador se arrepienta. Al no ver respuesta alguna, relajó su rostro y terminó. Finalmente, Gracia y Serafalle, ella los miró profundamente a los ojos. Para futuras referencias. Solo mis súbditos tienen el honor de llamarme, su majestad. Ustedes dos no son dignos de tanta gloria. Estas palabras parecían absurdas, pero cuando las pronunció, de alguna manera tenían sentido. Movió los ojos y pareció mirar al aire. De ahora en adelante. Debes dirigirte a mí como emperatriz Roigún. Tenía una profunda sonrisa mientras continuaba. Emperatriz Roigún Vega. Inmediatamente. En el momento exacto en que se pronunció la palabra Vega, un poder misterioso apareció en el cuerpo de la emperatriz. Un aura espesa y misteriosa envolvió todo su cuerpo. Un torrente de poder descendió sobre todo el planeta. Como toda existencia parecía temblar. Un aura oscura de energía vagaba por todo el mundo. Apagando el sol. Y cegando la luna. Todo el cielo de todos los panteones se oscureció. Una sensación de pavor impregnó el mundo entero. Y desde el cielo oscuro. Un trueno negro descendió desde dimensiones lejanas. Cruzando mundos y realidades. Y descendió sobre el cuerpo de la emperatriz. Su cabello peinado ahora volaba salvajemente sobre la existencia. Sus ojos amarillos felinos se volvieron un poco más oscuros. Sintió una nueva sensación de poder que emanaba de su cuerpo. Malara fue el primero en notarlo. Ya que sus ojos se pusieron rojos. Pero para su sorpresa y no puedo ver a través de él. ¿Qué demonios es eso? No, es algo familiar. Sus ojos ya estaban puestos en el modo Rinnegan. Pero era lo mismo. Es imposible de analizar. Ni siquiera puedo empezar a comprenderlo. Apareció una ilusión que todos parecieron presenciar. Numerosas siluetas de diferentes mujeres aparecieron una tras otra. Solo se percibían sus ojos altivos. Antes desaparecieron inmediatamente. Luego salió inmediatamente del escenario, sin siquiera soportar el inconveniente de existir en el mismo espacio que esas personas. Nagenda miró el comportamiento de la mujer, solo una palabra apareció en su mente. El misterioso poder solo parecía realzar el aura imperial de la emperatriz. Nagenda ahora podía ver la parada al lado de ese hombre. Reinando sobre la existencia. Su figura desapareció mientras se teletransportaba. Malara se rió entre dientes con profunda condescendencia, mientras desaparecía. Deberías decirle a todas las demás facciones que se conecten a la ciudad de Roigún. No querrás perderte tus otras recompensas, ¿verdad? Terminó con una risa atronadora mientras se iba con el mismo garbo con el que llegó. Los emisarios de diferentes facciones fueron invitados a observar. Como los cuatro seraptos vinieron todos personalmente. Shiva, Zeus, Odimi. Todos los líderes de las diferentes facciones fueron llevados a mirar. La recién construida ciudad Roigún era hermosa, espléndida, pero vacía. Mirando al mundo entero con arrogancia imperial. Como una diosa diablo, su corona de topacio, fusionándose con la encantadora belleza de su cabello color cereza. Sus ojos parecían tener aversión a todos los dioses presentes. Ni siquiera considerarlos dignos de su atención. Malara estaba apoyado en una pared, a su lado, tranquilo y sereno, mientras seguía observando los cambios en ella. Desde ayer el poder demoníaco de Roigún se triplicó en poder. Y eso se debe a su nivel de poder con Kim Pieze. La pérdida de poderes de Kim Pieze ya fue solucionada e incluso triplicada. Un multiplicador de 300. Esto fue incluso más espantoso que la transformación Super Saiyan. Y eso no terminó su poder solo continuó creciendo magistralmente. Este poder, no es de este mundo ni de ningún otro mundo. Él sonrió misteriosamente. La dinastía Vega, una vez estuvieron sobre el continente Asteroid. Parece que ellos también tienen sus propios secretos. Pero Marek parece no darse cuenta. Los ojos de Roigún vagaron por un momento antes de detenerse en la ciudad vacía. Finalmente dio la orden. Malara asintió mientras avanzaba tranquilamente hasta lo alto de una gran explanada que dominaba toda la ciudad. Roigún tenía un poco de preocupación en sus ojos. Mil millones de demonios. Es bastante. Puedes hacerlo una vez a la vez. Si él puede fácilmente traer de vuelta de 10 millones de poderosos Saiyajin. Puedo lograr traer de vuelta tantos demonios. El poder de resurrección de Malara era limitado en comparación con el de su hermano mayor. En primer lugar, su poder solo se limita a los mundos de nivel estelar. Y se reduce el número que podría recuperar antes de agotarse. Hizo señales con las manos. Camino exterior, técnica del samsara de la vida celestial. De repente un gran rayo cayó desde arriba. Mientras aparecía una cantidad infinita de personas, una tras otra. Todos se dispersaron, como un mar de gente en el territorio de Belpegor. Para total sorpresa de todos los presentes aquí. Los demonios tenían una gruesa capa de sed de sangre a su alrededor. Sus ojos inyectados en sangre y listos para ir a la guerra. Imagínese uno mil millones de demonios. Un mar de monstruos demoníacos. Listo para saltar a la existencia. Esos fueron los demonios de la gran guerra. Numerosos héroes perdieron la vida aquí luchando por su satanás y su raza. Estoy bastante seguro de que morí, por esa maldita luz, esto es, es el inframundo. ¿Por qué estoy de vuelta en el inframundo? Al escuchar su agitación, Madara solo habló de un mundo. Este único mundo fue suficiente para hacer que cualquiera cerrara la boca e incluso detuviera su línea de pensamiento. El poder supremo y la hegemonía estaban ocultos en estos mundos. Madara asintió hacia Roigún. Sonrió encantadoramente mientras se dirigía al estrade. Su aura cautivadora atrajo la atención de todos los presentes aquí, incluso aquellos del otro lado del territorio podían verla, la imagen era la misma para todos los presentes aquí. Eran imágenes más telepáticas, que parecían mensajes visuales. Sus primeras palabras complementaron su aura sublimada. Mientras todos los demonios sentían latir su corazón. No sabían quién era esta mujer diabólica. Pero nunca se sintieron así en presencia de los antiguos Mahous. Hoy es un día glorioso. Hemos sido bendecidos con la gracia de su majestad el emperador. Le supliqué y él respondió a mis deseos. La atención de los demonios fue captada. Mi querido deseo ver la gloria de los héroes de la guerra antigua una vez más. ¿Ha terminado la guerra? Preguntas e interrogatorios estaban por todas partes en el rostro del diablo. La guerra ha terminado. Hoy es una era de paz. Para sorpresa de todos, Roybun pronunció sus palabras. Y fueron palabras las que parecieron favorables a la alianza. Te traje aquí porque mereces vivir una vida pacífica. Tenía una sonrisa disimulada mientras continuaba. Después de que todos tus Satanás y sus descendientes hayan sido masacrados. Su título fue arrebatado desde entonces a linajes inferiores. Todos los líderes de las facciones sintieron que se les encogía el corazón. Los ojos de la emperatriz albergaban una profunda frialdad pura. Su carisma proveniente del misterioso poder que sentía invadiendo todo su cuerpo, solo hacía de sus palabras, verdad en el corazón de todos los demonios. Sircets y Ajuka, quienes finalmente supieron lo que pasó, estaban al borde de la implosión. Los Satán. Nuestro Satán. ¿Quién hizo eso? Son esos malditos ángeles. Yo yo me comeré su corazón. Al ver la reacción de esos demonios, los cuatro serafines y sus sirvientes tenían caras graves. Era esto lo que más temían. Este tipo de hostilidad surge de miles de años de guerras. Roybun continuó rápidamente. Lamentablemente, los gloriosos Satanás murieron durante la guerra antigua. Pero no te preocupes, los nuevos Satanes son fuertes y amantes de la paz. Tenía otra sonrisa maliciosa, dando escalofríos a los presentes que se morían por hablar pero que la presencia de Madara les impedía hablar. Los ángeles, los dioses, toda la alianza temblaba con solo escuchar estas palabras. Esto no fue un elogio sino una condena, una acusación. Pero no pudieron hacer nada al respecto. Madara era incluso más temperamental que el emperador. Si se atrevían a interrumpir a la emperatriz, morirían. Y todos estos esfuerzos habrían sido en vano. Ahora solo tenían que verlo hasta el final. Roybun tenía una sonrisa gloriosamente burlona, como si no estuviera hablando con la población, sino provocando a los superdiablos. Aparte de la guerra civil del diablo donde masacraron a los rebeldes y exiliaron a los príncipes de los diablos. Nunca declararon ningún signo de hostilidad hacia ninguna otra facción. Estas frases sonaban a favor de Satanás pero ¿cuál era la realidad? Estas nuevas facciones lucharon sin piedad con su propia sangre y se acoginaron ante sus enemigos. ¿Qué tipo de inframundo es ese? Estoy soñando. Sacrifique mi vida para que eso sucediera. Roybun tenía una sonrisa gloriosamente burlona, como si no estuviera hablando con la población, sino provocando a los superdiablos. Aparte de la guerra civil del diablo donde masacraron a los rebeldes y exiliaron a los príncipes de los diablos. Nunca declararon ningún signo de hostilidad hacia ninguna otra facción. Estas frases sonaban a favor de Satanás pero ¿cuál era la realidad? Estas nuevas facciones lucharon sin piedad con su propia sangre y se acoginaron ante sus enemigos. ¿Qué tipo de inframundo es ese? Estoy soñando. Sacrifique mi vida para que eso sucediera. Los jefes de los 72 pilares resucitados estaban indignados. Tenían la mayor ambición y sed de sangre. Los puños del Mahó estaban apretados, la sangre goteaba. Todo el trabajo que hicieron, todo el progreso por el que trabajaron tan duro ahora fue en vano. También es necesario comprender los sentimientos de los nuevos Satán. Los demonios casi se extinguieron con los ángeles y los ángeles caídos. Por eso hicieron una alianza. Sus palabras parecieron reconfortantes pero sólo avivaron las llamas. No necesitas defenderlos en presa. Se aliaron con ese pueblo plumas repugnante. Y si, Rías, Sounasitri, Sairahord Bael sintieron que su corazón se contraía. Demasiado odio, había demasiado odio en el aire. ¿Son esos realmente los demonios que conocían? La emperatriz parecía disfrutar viendo arder el mundo. Su majestad construyó esta ciudad para que usted esté en ella y todo el territorio para que usted viva. Todo mi territorio estará a tu disposición. A partir de ahora también, haré todo lo posible para que vosotros, héroes de guerra, viváis una segunda vida digna de vuestros sacrificios. El imperio que te trajo de regreso te cuidará como a un ciudadano. Espero que tengas una vida pacífica de ahora en adelante. Las puertas del imperio están abiertas para ti cuando quieras. Espero que los dos. Podemos hacer que los demonios restablezcan su antigua gloria. Sus mundos eran tranquilos, graciosos y sin autoridad definida. Todos los ciudadanos quedaron cautivados por su belleza. Y el contenido de su discurso fue como miel en sus pechos endurecidos por la lucha. Eran héroes. De hecho merecían ser respetados y venerados. Esta fue la mujer que les devolvió la vida. Esta era la mujer que amaba a su raza hasta el punto de suplicarle al emperador. Esta era la mujer que tenía en su corazón la gloria de la raza del diablo. No unos bastardos cobardes que descaradamente se alían con otros panteones. Uno de los jefes de los 72 pilares fue el primero en hablar. Gloria a la emperatriz diablo. Gloria a la emperatriz diablo. Gloria a la emperatriz diablo. Mil millones de demonios gritaron su nombre al unísono. Su sed de sangre resuma. Su odio y amor fusionándose. Su avaricia. Sus arrepentimientos y tristeza se desataron sobre el mundo como una plaga alista para consumirlo hasta sus cimientos. Madara al presenciar esto, asintió. El espectáculo fue glorioso y hermoso. Ayudé a usar genjutsu a gran escala para influir en su mente. Pero la mayor parte sigue siendo suya. La emperatriz diablo, que parecía tranquila a pesar de la aclamación de la multitud, en realidad tenía algunos asuntos extraños en su mente. Hice un buen trabajo. Cariño, estará orgulloso de Miss Yai. No importaba lo astuta, intimidante y poderosa que pareciera. Frente a Marek, ella seguía siendo la niña juguetona que quiere ser elogiada, de vuelta en la vivienda de la Rosa. El Marshall sentado en el mismo lugar de conferencia visual con los otros nueve generales. Al parecer llegaron algunas noticias curiosas desde el mundo de BZ. El mariscal tenía una sonrisa engreída. La patrulla galáctica E, creen que pueden hablar por el amor y la justicia, cuando fueron pisoteados por Frezer. Se rió ampliamente, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo jamás. Rey de la Vía Láctea, nunca había visto a una persona tan débil y al mismo tiempo tan descarada. Dígales, que a partir de ahora. Sólo la justicia del emperador gobernará en la galaxia. Rivoco asintió con un brillo frío en sus ojos. Después de todo, era un general feroz. Tenía un corazón bondadoso y no tenía la guerra en su corazón tanto como los otros generales. Pero la arrogancia de uno tenía límites. Esa patrulla galáctica ya empieza a chocar con las expediciones de sus hombres. Ni siquiera iniciaron ninguna conquista todavía. Y esa gente vino a buscarlos. ¡Qué descarado! Kanki tenía una larga y feoz sonrisa. Los nuevos reclutas son extremadamente interesantes. Exactamente el tipo de hombres, que necesito en mi ejército. Incluso si su carácter se volvió apacible, todavía están llenos de espíritu vengativo. Ya están exigiendo el exterminio del resto del ejército de Frezer. Kanki tenía un aura fría y asesina a su alrededor. Escuché que el ejército de Frezer tiene bastante botín, a Madara le gustó esta actitud. Jaja, de hecho, tarde o temprano chocaremos con el ejército de Frezer. Pero esperaremos a que Frezer vuelva a la vida antes de hacerlo, tenía la misma sed de sangre en sus ojos. Él también, como el dios de la destrucción, probará la desesperación por lo que le hizo a nuestra raza. En cuanto a el ejército de Frezer, su majestad ya decidió que serás tú quien lidera el ataque, Kanki. Miró profundamente a Kanki a los ojos. Estoy seguro de que Kanki me mostrará un espectáculo que calmará a mis almas de soldado. Esas fueron sus palabras exactas. Al escuchar estas palabras, Kanki se rió malvadamente. Jajaja, bien. Bien. Su majestad me honra con esta tarea. El Bruning Glace en sus ojos solo se volvió más feroz. Madara luego se dirigió a los otros generales. Ousen, Rivoku, todos los preparativos van bien. Rivoku asintió con calma. Los soldados estarán listos en unas pocas semanas. Y así, la situación en el inframundo comenzó a calmarse. Como los mil millones de demonios, comenzaron a acostumbrarse a su nueva vida en el inframundo. La popularidad de la Emperatriz Diablo fue grande. Y eso también afectó la popularidad del emperador. Quien será conocido a partir de ahora, como el gran benefactor de la raza del diablo. Madara mantuvo un perfil bajo. Y no parecía mucho, por lo que la idea general de la población era que la resurrección y el inicio de la nueva era para la sociedad del diablo era una bendición del emperador. Algunos demonios respetados que tenían un profundo fanatismo por los viejos satanes, ahora comenzaron a desarrollar los mismos sentimientos por la pareja imperial. La imagen del imperio como entidad benévola no hacía más que crecer en tamaño. En la ciudad de Roigún, se abrieron muchas oficinas para que algunos demonios solicitaran la ciudadanía. Los demonios nunca tuvieron nacionalidades, pero muchos de ellos podían adoptar identidades mortales. Tomemos por ejemplo. Rías y Sonas y Trisón chicas de secundaria japonesas. Yuto y Akeno y Mejima también. Existe una gran diferencia entre panteones del mundo sobrenatural y nacionalidades del mundo normal. Por supuesto, a veces estaban vinculados. Como los panteones de los dioses sintoístas o los panteones hindúes. Pero incluso entonces, había muchos seres sobrenaturales que tenían diferentes nacionalidades. El genjutsu emitido por Madara también ayudó mucho. Maret puede tener algunas reservas sobre el uso de genjutsu, pero Madara no. Había que trabajar. Cuanto antes se asiente el polvo, antes podrá pasar el imperio a la siguiente fase. El mar shalará las cosas a su manera. Y el emperador no encontraría ningún problema con ello. Después de todo, él sabía quién era el hombre. El trabajo de los agentes ocultos de la hermandad también ayudó a difundir la idea del imperio en la mente de todos los demonios. El número de demonios que deseaban convertirse en Adleasian crecía cada día que pasaba. También hubo muchas ventajas para los plebeyos que se convirtieron en ciudadanos. Tenían acceso a la educación de clase alta. Alojamiento y atención sanitaria de primer nivel. Incluso se les permitió aprender magia y energía demoníaca. La emperatriz ya construyó una escuela de igualdad de derechos en el inframundo. Ella realizó la mayor aspiración de Sounasitri. Esto creó una gran ola de inmigración. Los miles de millones dispersos de demonios plebeyos tenían sueños de poder y gloria. Pronto y los avisos de alistamiento también se enviarán aquí. Por ahora, solo se enseñó magia de X de básica y algo de entrenamiento en DBZ marcial. Pero cuando se implementará el sistema mágico del imperio adleasiano. Aquí será cuando comenzará la diversión. Los demonios generalmente tienen más talento en la magia. Cuando los demonios alteasianos mostrarán su destreza mágica. Esto solo disparará la ola de inmigrantes. El inframundo y la tierra se convertirán en los dos polos del conocimiento mágico del imperio. Todo esto estaba dentro de sus planes. El plan era claro. Se trata de crear un estilo de vida completamente alternativo para el diablo común. Una vida de igualdad, de felicidad, de justicia social. El diablo común comparará entonces la vida bajo el imperio. Con el estilo de vida discriminatorio de los demás territorios. Y la disidencia y la vacilación de los satanes actuales serán aún más evidentes. Antes estaban del lado del progreso. Pero ahora perdieron incluso eso. Las limitaciones de los viejos demonios ya eran imposibles de eliminar. Y ahora eran prácticamente imposibles. Por otro lado. La emperatriz diablo, no tiene que preocuparse por ninguna disidencia. Esta era la ciudad Roigún. Todas las personas que viven aquí eligieron la ciudadanía adleasiana. Así que cumplirán con las reglas de Adleasian. Los 72 pilares simplemente no tienen motivos para protestar. Los adleasianos no son demonios. No se espera que apliquen las reglas tradicionales del diablo. En realidad, si estuvieran del lado del tradicionalismo. Tendrían que esperar que el imperio adleasiano hiciera cumplir sus propios valores tradicionales. Es un proceso simple y claro. Aplicado y respaldado por un poder extremo. Y poder. En realidad, quería que algunas de las personas bajo su mando protestaran. Esto dará ejemplo público. Nadie puede cuestionar la justicia de la dinastía Vega. Y ahora los super demonios, que estaban completamente bloqueados entre el odio de los demonios tradicionales y los demonios progresistas que los apoyaron, también darán un paso atrás. Después de todo y el progreso estaba cambiando de bando. Hermoso. Dos pájaros. Una piedra. Mientras los demonios estaban ocupados construyendo sus propias ciudades. El clan Belpegor no estaba inactivo. También construyeron decenas de ciudades. Había mucho territorio vacío en el inframundo. Así que no hubo problema en acomodarlos. Tarde o temprano, el territorio de Belpegor absorberá a todos los limítrofes y se convertirá en un polo demográfico de la región. Lo suficientemente grande como para convertirse en una nación completamente independiente. La nación del diablo adleasiano. Solo que, el tesoro estaba empezando a agotarse. Y los préstamos del Capsule Corp comenzaron a acumularse. Hasta las últimas semanas. Para este tipo de problema y solo había una solución inmediata. Todo el dinero que tenía antes el imperio adleasiano provino principalmente de la conquista del antiguo imperio, los tesoros de todos los nobles del viento y el agua. Esto no fue suficiente para que el tesoro del imperio rivalizara con sus ambiciones. Estaban luchando contra la riqueza a nivel del sistema solar del imperio saharos. El ejército saiyan estacionado en el mundo de Bezeta descubrió aquí y allá planetas con minerales y materiales de alto costo. Diariamente. Este rápido ritmo de adquisición de recursos es lo que provocó el choque con la patrulla galáctica. Ahora hay que el imperio tiene una base militar en el universo 6. Y siendo los mortales más fuertes, allí. Sin temer ni siquiera el descenso de un dios de la destrucción. Todo el recurso del universo 6 era suyo. Los únicos inconvenientes fueron las naves espaciales. Los ingenieros saiyan fueron una enorme ganancia para el imperio. Con los recursos de Capsule Corp a su disposición, rápidamente comenzaron a fabricar naves espaciales. Incluso transfirieron su tecnología a Capsule Corp. En realidad, Bulma estaba bastante emocionada al respecto. Pero la velocidad de una nave espacial Gran Saiyajin es de alrededor de 1,38-1010 mph. Una velocidad que eclipsa la de la luz. Pero el tamaño de la vía Miliki es de alrededor de 6-10-17 millas. Frecer y su familia reinaron sobre el universo como los tiranos definitivos. Pero ¿por qué conquistaron sólo unos 50 planetas? Mantener un imperio próspero no se trata sólo de poder militar. Se trata de nivel tecnológico. O no importa el poder. La conquista y la colonización son simplemente una quimera. La velocidad actual ni siquiera es suficiente para explorar y colonizar completamente la Vía Láctea. Por no hablar del resto del universo. Así que por ahora, sólo se tomaron planetas valiosos cercanos y vacíos. Es por eso que el imperio ha estado mirando al ejército de Frecer. La riqueza de un tirano galáctico. ¡Qué delicioso! La cantidad de planetas que debe saquear debe ser infinita. Desde la implementación en el mundo de BZ. El imperio ha estado gastando dinero como el hijo pródigo más insensible. La industrialización de las naves espaciales ya creó una economía de alta tecnología. Esto explicaba la situación de vida elevada de los arleasianos en todos los mundos. Por supuesto, y tal modelo de utilizar la conquista para ganar riqueza es completamente poco confiable. El imperio necesita poder crear su propia economía. Por eso se necesita urgentemente un ministro de finanzas. La emperatriz Diablo también estaba bastante ocupada, participar en obras de calidad, ayudando a construir infraestructuras. E incluso prestar sumas considerables a la mayoría de los 40 pilares resucitados. Los Old Fashioned Pillars ya comenzaron a analizar la historia de los nuevos Satanás, y encontraron mucho más de su agrado la ideología supremacista del imperio. Por supuesto, sabían que el emperador no era un demonio, pero su poder era fenomenal. Era demasiado fuerte, demasiado fuerte, ni siquiera Opis y Great serían capaces de enfrentarse a uno de sus secuaces. De hecho, cierta información se filtró intencionalmente a los pilares. No era ninguna vergüenza servir a una persona tan poderosa. Los Satán fueron sus progenitores, tenían ambiciones y... Pero eran débiles. Pero el emperador era su resucitador, un estatus equivalente, y era trascendente. Y para los verdaderos demonios que intentaban controlar los daños. Este fue un caso en el que su identidad como gobernante de los demonios se volvió en su contra. Los Satanás como nuevos gobernantes del inframundo tenían el deber de hacer un inframundo mejor. Esto ya era un hecho. Así que incluso todo el hermoso trabajo que Ahuka ha hecho a lo largo de los años sólo obtuvo un reconocimiento pasajero. El deber de cumplir las esperanzas y deseos de los que caen. Fracasaron en eso, fracasaron gravemente. Algunos grandes linajes perdieron sus llamas en esta lucha. Pero esos jóvenes, que tenían incluso más poder que los últimos Satanás, decidieron escupir sobre sus convicciones y aspiraciones. La emperatriz invitó a todas las facciones a venir. No fue sin un propósito. Los diablos no sólo vieron a la emperatriz, sino que vieron a los ángeles, los demonios y los ángeles caídos parados uno al lado del otro. Como hermanos de sangre y como si su muerte y sufrimiento no significaran nada para ellos. Si la emperatriz y el emperador no los revivieran, habrían muerto como tontos y habrían hablado como salvajes muertos por el resto de los siglos. Esto era especialmente inaceptable para los jefes de los pilares. Sus gloriosas casas murieron y se apagaron, como una vela al viento. En el momento, los pilares los vieron, al lado de Azazel y los serafines. Algunos apenas contuvieron el impulso de atacarlos. Pero todavía no lo hicieron. Después de todo, ya sea y sólo en apariencia, la emperatriz todavía los estaba defendiendo. Poco a poco estas casas recuperarán el lugar que les corresponde. Tienen apoyo financiero, tenían fuerza y tenían un fuerte respaldo. Por supuesto, estos fueron sus propios engaños. La emperatriz contemplaba todo el inframundo con una mirada fría. Habló con Eupenia a su lado. Su majestad tenía razón. Hay demasiadas familias nobles en el inframundo. Son útiles para desestabilizar el régimen actual. Pero inútil en un régimen estable. Su lealtad es circunstancial y lo más importante, sus ideales son demasiado obsoletos y su fanatismo, completamente degradante. Madara, recostado, habló tranquilamente. No te preocupes, tarde o temprano, serán todos destruidos. En efecto. Esos pilares resucitados serían destruidos en la primera oportunidad sin una segunda. ¿Cómo podían pensar que podían simplemente navegar en las velas del imperio, con ideales tan mediocres? Se les dará su poder, pero sólo en apariencia. Fue como construir un castillo de naipes. La emperatriz, sólo tuvo que soplar ligeramente sobre él, para que se desmoronara con facilidad. Simplemente echaremos la culpa a fuerzas externas. Sólo los clanes más útiles permanecerán en su lugar. Los Bael, los Gremori, los Citri, los Agares, los Astaroth, los Feonix y los Glais a la bolas tienen buenas semillas y dignos herederos. Entonces sus ojos se volvieron fríos. La arrogancia de la sangre noble ya nubló su juicio. Cuando terminemos de reformar el inframundo. Todos los trabajos de alto rango se otorgarán a los más talentosos y trabajadores. Aquí se implantará la filosofía y la justicia de la dinastía Vega. Sólo entonces los demonios podrían ser parte del imperio. Eufemia asintió con firmeza. Ella sabía mejor cómo los aristócratas arrogantes arruinaban países y destruían a ciudadanos. Ya examinaron la personalidad del resto de la nobleza. Y sólo quedamos decepcionados. Que tales nobles sirvieran al imperio sería una vergüenza eterna. Nobleza en su origen, era un término que infundiría seguridad y tranquilidad en el corazón de la plebe. Esta era su función primordial. Las familias nobles tienen que ser mucho más severas consigo mismas desde la juventud. Sigue una estricta línea de conducta. Sé justo. Sirve con corazón. Y protege el imperio. La nobleza es un honor, no un derecho de nacimiento. Cuando la nobleza se convierte en un derecho de nacimiento, cuando se convierte en una forma de acumular poder, en lugar de una carga importante que llevar a la espalda. Se vuelve podrido y antiestético. Sólo los nobles que se comporten como tales y no crean que sus apellidos sean más una responsabilidad que un título de gloria, servirán al imperio. Roigun entendió la definición de nobleza de su marido. Ella entendió, cuando vio al Big Britania, al Zoldík, al Uchiha y la nobleza en este imperio no era un ocio, era una carga profunda que podía aplastar a quien la poseía. Si cualquier bastardo nacido con sangre azul pudiera empuñarlo, ¡qué vergüenza sería! Después de semanas y la situación finalmente se estabilizó en el mundo de XD. La noche ya había sumido a toda la capital en una profunda oscuridad. Las luces de las ciudades todavía parpadeaban aquí y allá. Era como si la ciudad se negara a cerrar los ojos. Y sumergirse en la oscuridad. Todo el espectáculo era hermoso desde arriba. Desde el Palacio Imperial, claro está. Una persona que siempre tenía la costumbre de mirar la capital, por la noche. Sus penetrantes ojos azul oscuro, como gemas brillando en la oscuridad. Cabello rubio, hermosa piel blanca y tierna. Sus rasgos europeos le daban una sensación de profunda elegancia. Todo su cuerpo parecía hermoso, pero frágil, como si estuviera hecho de vidrio. A su lado, su hermano menor tenía una expresión grave. Miró profundamente a la capital silenciosa, como siempre lo hacía, mientras hablaba con su querido hermano, mi príncipe. Ya que estás aquí. El carruaje debe estar listo. La princesa soltó una risa dulce mientras gemía tímidamente. Pensar. Mi salida del Imperio Saharo se haría de una manera tan discreta. Esta situación, qué divertida. El príncipe tenía un rostro extremadamente hermoso pero lindo. Parecía un chico encantador, que encendería el instinto maternal de cualquier mujer mayor. Tal vez no deberías ir después de todo. Si me das un día más. Incluso puedo intentar, fue detenido en seco por el simple gesto de su hermana. Fue un simple saludo, pero con este dulce gesto. Había un signo de santidad que parecía inviolable. No estoy particularmente en contra de esta decisión. Su voz preocupara no cesó. Parecía disfrutar de la preocupación del príncipe. Probablemente pienses que me envió allí para reducir mi influencia política, ¿verdad? Desde que me puse del lado del príncipe heredero, eso es, el príncipe se limitó a guardar silencio. La princesa negó con la cabeza, algo preocupada por este hermano suyo. Riquelme, dímelo sinceramente. Cuando miras esta capital. ¿Qué sientes? La mirada del príncipe se desplazó hacia el paisaje interminable. Admiraba la ciudad mientras hablaba. Fuerza, majestad, orgullo, yasribes, después de todo, el centro del mundo. La princesa tenía una pequeña sonrisa en sus finos labios rosados. El príncipe asintió, un poco emocionado. Recordó cómo, desde su querida juventud. Su hermana mayor, Raquel Asaharan, pasaba horas contemplando aturdida la capital. Ella siempre parecía mantener una mirada pensativa y seria. Después de todo, mi hermana realmente ama a yasrib. Miró una vez más a la capital como si estuviera tallando el paisaje en su cráneo. Eso debe ser agradable. Su hermosa manita sobre la reja de cerámica de su balcón, de repente pareció apretarse. Lo único que siento es una frustración infinita. Se estaba mordiendo ligeramente el labio superior, de una manera encantadora que transmitía sus sentimientos pero aún algo contenida. El príncipe tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Rara vez vio a su omnisciente y tranquila hermana expresar tales sentimientos. ¿Recuerdas el ataque a la capital de antes? No hubo absolutamente ningún daño material ni ciudadano. El príncipe tenía ojos extraños. ¿Qué, hubo al menos algunos daños? Di, sé lo que viste Riquelme. Inmediatamente después, Rogué desapareció. Fue como si nada hubiera pasado. La princesa se rió entre dientes. Llegaron informes desde las torres mágicas. Parece que un mecanismo interno de la ciudad se activó de alguna manera. La ciudad literalmente distorsionó la realidad y la hizo para que no hubiera daño alguno. El príncipe quedó con la boca abierta. ¿Cómo podría ser, distorsión de la realidad, incluso, incluso a los dioses les resultaría difícil lograrlo? Incluso nuestro poderoso emperador, nuestro padre, cuyo poder superaría a Saros en los próximos años. ¿Es incapaz de hacer eso, y sabes qué es lo peor de eso? Miró Dagas a la ciudad, como si fuera su enemigo mortal. Es que nunca supimos de esa funcionalidad. El príncipe tenía ojos brillantes. No son buenas noticias. Hermano mío, ¿no te acuerdas, de quién le tomamos esta ciudad? El príncipe finalmente hizo tic-tac. Su expresión se oscureció. La princesa tenía la misma sonrisa. Esta ciudad fue construida por el propio Rorengar primero. Y desde Eones, desde tiempos inmemoriales, ha sido la capital de la dinastía Vega. Cada dinastía, cada monarca, cada emperador de esa dinastía vivió aquí. Compartió su felicidad, ira, amor y odio. Sudor y sangre en esta misma ciudad. Y contribuyó a esta ciudad. En los registros antiguos incluso se dice que se convirtió en un organismo vivo. Eso cambia y se adapta a los deseos de cada ciudadano. Y convirtiéndose en un hogar acogedor para cada uno de sus habitantes. Ella entrecerró los ojos. Puede crecer y construirse a sí mismo, incluso se dice que durante la era de uno de los cinco grandes monarcas, su tamaño alcanzó el de todo el continente. Todo, te refieres al continente Astaroth. La princesa respiró hondo. En ese momento, el tamaño de un continente promedio era mucho más grande. Por lo que es difícil de precisar. Se decía que sus ciudadanos eran inmortales, incapaces de enfermarse y de sufrir una muerte natural. La duración media de la vida superó el millón de años. Un ciudadano normal tuvo tiempo de experimentar todo lo que existe, desde la vida de un sirviente hasta la vida de un noble. Todo eso, sólo por el simple legado dejado por los emperadores anteriores. El príncipe quedó completamente desconcertado. Se quedó en silencio por un rato. Pero, ¿dónde está todo esto ahora? Las escrituras, el mecanismo, los legados, las soluciones a todos nuestros problemas. Ella sonrió irónicamente. Sin embargo, incluso después de cientos de miles de años no pudimos descifrar ni siquiera el 5%. Este 5% ya convierte a Yashribe en el poderoso bastión que gobierna el continente actual. El príncipe pareció haber recibido un golpe en la espalda. Raquel asonrió amargamente. Esta ciudad tenía su propia voluntad, sin embargo, nunca antes había mostrado tal característica, ¿no te parece gracioso Riquelme? Su mano se apretó aún más fuerte. ¿Cómo esta ciudad sigue burlándose de nosotros? Después de todos estos años, todavía está muy vivo. Respiró hondo y se calmó a medias. Y no es sólo eso, la ciudad de Yashribe es sólo un ejemplo. Las tumbas imperiales ancestrales, el santuario de los soldados inmortales, el bestiario, Racela habló con gravedad. Desde que los poderosos saharos tomaron a Yashribe como su propio gobierno. Hemos estado viviendo en las cenizas de una gloria robada. Corriendo tras la sombra de sus huellas, en cada pieza, cada sombra, cada parcela de este continente. Yace el misterio de esta dinastía. Cada progreso que hacemos, cada paso que damos hacia adelante, es sólo para hacernos darnos cuenta de la inutilidad de nuestro entendimiento. La dinastía saharos ha estado viviendo estos últimos cien mil años perseguida por el fantasma de los monarcas Vega del pasado. Abrumados y humillados por su grandeza cegadora. Ella entrecerró los ojos. La humillación de vivir cada día atormentado por la grandeza eterna. Esta es la realidad de nuestro imperio. Y la realidad del imperio saharos. Es posible que la dinastía Vega haya abandonado esta tierra. Sus ojos parecían estar llenos de frustración manifiesta. Pero esta tierra nunca la abandonó. Esta es la verdad con la que he vivido desde mi juventud. Esta frustración, siempre pensé que era el único que la sentía. Hasta que conocí a mi padre hace unas semanas. Tenía una sonrisa encantadora que cegaba incluso la luz de la luna. Mantuvo una conducta indiferente e imponente durante todo el infieme. Ella se rió entre dientes. Sólo la mención de los fenómenos en Yasri hizo que su expresión cambiara. Incluso, él, el emperador más fuerte de nuestra dinastía. El hombre cuya simple existencia es suficiente para infundir miedo en los corazones continentales del otro. No es inmune a tal frustración. Ella entrecerró los ojos. ¿Entiendes ahora, Riquelme, por qué me envió allí? Un brillo frío apareció en sus ojos azul oscuro. ¿Y por qué habría pedido que me enviaran allí incluso si no me ordenaran? El emperador conoce muy bien a su hija, y sabe las muchas quejas que tengo. Hay muchos temas en los que no estamos de acuerdo. Pero él sabe que puede confiar en mí en esta tarea. Tenía una mirada compleja. No sé por qué la dinastía Vega todavía existe hasta el día de hoy. Tampoco sé por qué nos vimos obligados a exiliarlos, tal vez, fue lástima, pero realmente lo dudo. Pero esta vez es una buena ocasión. Nosotros, ya sea la dinastía Saharos, ya sea la gente del reino primordial inferior, hemos estado atrapados en glorias pasadas, hemos estado estancados y ninguno de nosotros ha podido olvidar. Es necesario romper las cadenas de la dinastía Vega. Esta vez terminaremos lo que comenzamos aquella vez con los otros cuatro. Tenía un fuego azul tranquilo pero poderoso ardiendo en sus ojos. Esta vez, la dinastía Vega llegará a su fin. Incluso si llegamos juntos al borde de la destrucción. Incluso si todo lo que queda de este continente son humeras, cenizas y sangre. Sus ojos parecían contener una poderosa luz imperial. Lo haremos para que ya no existan. Incluso si dejamos de existir con ellos. Esta será nuestra victoria definitiva. En todos los demás frentes, el imperio estaba trabajando duro. En el cuartel general de la hermandad, Ecio había centrado sus ojos mientras recibía informes de todos los mundos. Cada movimiento en el continente fue monitoreado minuciosamente. La Lance Saint, Mónica, está liderando a los jinetes incluso más rápido de lo esperado. Los altos mandos de Kratos están sintiendo una gran presión. Aún no se ha tomado ninguna decisión por su parte. Bayek está tras la pista de los asaltantes. Aya todavía está recopilando información pacientemente en la Unión Platos. El imperio Lan se está preparando para recibir a la primera princesa. Él sonrió maliciosamente. Pero no será tan fácil. Esos traviesos hermanos míos saben muy bien cómo avivar las llamas de la división. Aparecieron actividades rebeldes en todos los tres imperios. Estas últimas tres semanas tal vez sean la semana más sorprendente del reinado del emperador. Separatistas, supremacistas raciales, frente de liberaciones. Había movimientos para todos los gustos. No sólo resistieron a la autoridad central sino que también lucharon entre sí. Incluso hubo algunas ciudades que cambiaron completamente de propietario. Tenía una mirada penetrante. Pronto, la alta sociedad y los nobles se unirán al baile. Vamos a establecer tu reinado en aguas tan turbias, princesa. Mientras pasaba por harto toda la operación. Un mal presentimiento se apoderó de su corazón. Este sentimiento no lo abandonó desde el último encuentro con los visides. Esta sensación de que algo estaba pasando, eso escapó de su vista. Tomó un respiro profundo. La lluvia de fondos de la última operación del emperador aceleró por completo el ritmo de desarrollo tanto del agua como del viento. Lo más importante es la llegada de ingenieros Aiyana a ambas regiones. Con vistas a todo el complejo. Capsule Corp también realizó importantes inversiones en la región. No se equivoque, Bulma tal vez sea una esposa cariñosa y una científica brillante. Pero también fue una directora ejecutiva incomparable. Olió las oportunidades como un horndog. Ya tenía hegemonía sobre todo un planeta, pero ahora se estaba preparando para ingresar a un mercado completamente nuevo. Ella también inyectó fondos como loca. Había al menos 20.000 ingenieros Aiyan trabajando en filiales de su empresa en todos los territorios del imperio. Sí, la mujer en semanas ya logró reclutar tanto. Bueno, su buena relación con la familia imperial la ayudó mucho y ser la esposa del príncipe de Saiyajin y madre de uno también, pero aún así, por ahora, ella ejecutó todo el proyecto de desarrollo del imperio. Por supuesto, ella fundó muchas veces el imperio cuando éste se encontraba en una situación difícil. Ahora podrá disfrutarlo a fondo y subir los precios. La verdadera buena noticia, es que algunos otros Saiyajin comenzaron sus propias empresas de tecnología y, con la ayuda del gobierno, están creciendo a un ritmo extremadamente rápido. Tarde o temprano, Capsule Corp tendría feroces competidores locales. Y Bulma sabía que no podía contar con que el imperio no la favoreciera ni a ella ni a su gente. Después Marek fue un emperador extremadamente justo. La expansión de Capsule Corp, la adquisición de mano de obra calificada aceleraron la predestinada revolución industrial del imperio, y todo esto condujo a una profunda evolución de sus regiones sirvientes. La escasez de alimentos ya estaba casi solucionada. Los Saiyajin pudieron hacer crecer a Saiyajin del suelo, y mucho menos comida. En realidad, el suplemento de crecimiento que se usó en Saibamen ahora estaba esparcido por todo el desierto del viento. Pronto, la plantación de esta región incluso rivalizará con la del País del Fuego. Se aprovechaba el sol y el viento de la tierra para producir energía solar y eólica. La industrialización iba fuerte. Esto condujo a una demanda de empleo y a una elevación de la calidad de vida. Se estaban ahogando en fondos. Las grandes obras que se están realizando movilizaron a muchos shinobi. Llovían las misiones. Incluso se encontraron incapaces de seguir el ritmo. En realidad la gran mayoría de las misiones eran para ayudar con el trabajo manual. Hubo otros trabajos que necesitaban la ayuda de Elemental Mastery. Y dado que la transformación de Chakra era más una experiencia de Hounin. Incluso los superiores estaban bastante sobrecargados de trabajo. El y no te preocupes y con nosotros y nunca te faltará trabajo. Esas parecían palabras tranquilizadoras en aquel entonces, ahora convertidas en un mantra de pesadillas. Pero aún. Al su navillaje le estaba yendo genial. Una mujer estaba galantemente sentada con una pierna sobre la otra. Su aura noble y valiente era abrumadora cuando escuchó la apasionada situación de lo que parecía ser un hombre muy cansado. Señorita Cornelia, por favor, ¿puedes ir con calma en las misiones? Cornelia resopló fríamente. Tercer CKG, ¿dónde está tu ambición? En estos tiempos de revolución próspera. ¿Realmente van a obstaculizar el progreso? Estas palabras fueron implacables y tenían autoridad absoluta. Suficiente. Si no tienes suficiente mano de obra. Recluta más shinobi. Estoy seguro de que muchos jóvenes en el viento sueñan con ser una shinobi. Pensé en eso, pero esto no está presentado y el consejo de, CKG, desde que llegué al poder, he incumplido alguna de mis promesas. ¿Cuántos tabúes crucé? ¿Cuántos riesgos tomé? El CKG quiso responder, pero no encontró nada que decir, antes de suspirar. Bien, intentaré lograrlo. No me decepciones. CKG-san. También llamé para discutir otro tema. Su tono era un poco serio. Los otros pueblos. Se dieron cuenta de que algo estaba pasando con la arena. Cornelia tenía una mirada despectiva. El CKG pareció tomarse la amenaza mucho más en serio. Como saben, el San Daimo tenía una relación bastante estrecha con el Fire Daimo. ¿Quién no querría ser amigo de un país grande que exporta el 80% de sus recursos alimentarios del suyo? Debe estar bastante sorprendido por el final del intercambio. Conoah ya envió algunos de sus perros raíz para preguntar por mí. El CKG tenía los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Cornelia sonrió ampliamente. Cálmate. Dejé que esto sucediera a propósito. Si quieren saciar su curiosidad, déjenlos. Después de todo, ¿cuánto pueden recolectar? Las fronteras del Imperio Sahariano. Se erigió una barrera extremadamente poderosa. Tan poderoso e insondable como antes. Mil soldados poderosos. Cada uno de ellos tenía el poder de destruir una isla con sólo mover una mano. Sus ojos estaban llenos de fría sed de sangre. Mientras seguían fervientemente a su líder. Un hombre de cabello oscuro y un hombre famoso en el Imperio. Pero su humilde atuendo hacía parecer que estaba disfrazado. Como si estuviera ocultando su gloriosa identidad. Lucas Perieira comandante del ejército imperial. Estaba mirando la barrera erigida, con una mezcla de urgencia y anticipación. Había peleado muchas guerras, desafiado a una gran cantidad de seres poderosos, en gigantescas guerras intercontinentales. Vio el ascenso de muchos héroes, y la caída de muchos otros. Sin embargo, nunca sintió una sensación de asombro tan profunda como cuando contempló los poderosos muros erigidos ante él. Las runas grabadas. La profunda majestad en cada fibra de su existencia. El poder ilimitado. La sensación vengativa e interminable del paso del tiempo. Cuando vino aquí a patrullar, en su juventud, las fronteras profundas de aquí. Estaba asombrado por su poder. Pero incluso entonces, poco a poco estaba perdiendo poder. Suspiró, con una sensación de melancolía en su corazón. El tiempo es despiadado. Pensar que incluso esta barrera que ha sido una espina clavada en nuestro costado desde la fundación del Imperio, se volverá así de débil. Suspiró y esta barrera, estos muros que cubren todas las fronteras de los estados rebeldes, en el extremo norte. Su longitud puede ser alrededor de la circunferencia del Sol. Estos muros en realidad no limitaban con el Imperio Saharos, su frontera estaba alrededor de varios de sus estados sirvientes. El Imperio no incorporó oficialmente esos territorios a su territorio, precisamente porque estaban en las fronteras de ese muro. Esos estados estaban completamente subordinados y ni siquiera tenían un ejército autónomo. Solo estaban aquí para actuar como escudos que soportaran el fuego de las invasiones y el saqueo de las tribus rebeldes. En su apogeo, esta barrera era tan poderosa que incluso Saharos era completamente impotente ante ella. Esta barrera actuó como un aislamiento del continente durante mucho tiempo. Había alguna información sobre algunas tribus. Pero solo los cinco pilares y la familia imperial sabían lo que realmente estaba sucediendo allí. Lo único que se sabe es que esas personas son extremadamente hostiles al Imperio y al resto del continente, en general. Ha pasado un tiempo desde que la barrera se debilitó. Sin embargo, el Imperio no hizo su movimiento. ¿Por qué ahora, de repente? Está relacionado con los incidentes de antes. Todas estas preguntas estaban guardadas en un rincón de su mente. De todos modos, la mayor parte de las tropas imperiales están esperando ser teletransportadas en la frontera. ¿Caballeros y están listos? Los soldados detrás de él asintieron, sin siquiera decir una palabra. No tenemos más de un mes. Tenemos que bombardear esto hasta que se rompa. ¿Estoy claro? El trabajo debe realizarse en secreto y con rapidez. Sus ojos contenían una profunda frialdad. Este trabajo y esta misión fueron calificados como de máxima prioridad. Fue un protocolo que estuvo vigente desde hace mucho tiempo. Pero solo se aplicó ahora. Un protocolo que solo podría iniciar el propio emperador. Imperio Adleasiano. Territorio Oriental. Los soldados estaban de pie de una manera poderosa pero tranquila. A sus ojos, un poder insondable. Los dos generales flotando sobre los soldados. Tenían miradas profundas, pero comportamiento tranquilo. En la periferia. A los civiles se les permitió finalmente ver la gracia del poderoso ejército. La sensación de poder puro abrumó a la población. Nunca habían sentido este sentimiento por parte del ejército de los emperadores anteriores. Como se esperaba del ejército de su majestad. Llevaban armaduras lujosas. Todos los materiales fueron elaborados a partir de su botín de Monster Hunter World. El conocimiento de los herreros de ese mundo ya estaba arrebatado, por un tiempo. Los ingenieros Saiyajin también se especializaban en crear armaduras poderosas, como la que usaban los Saiyajin del planeta Vegeta. Era tecnología heredada de la raza inteligente evolucionada, que vivió en simbiosis con la raza Saiyajin durante mucho tiempo. El Tzuful. Los Saiyajin que lograron aprender su tecnología, decidieron acabar con ellos. Con el profundo conocimiento de Monster Hunter World sobre la artesanía de armaduras que utiliza materiales de monstruos. Y el conocimiento del Saiyajin de la producción en masa de armaduras de alta calidad. El nivel y la velocidad de producción de armaduras son cada vez mayores con el paso del tiempo. Incluso lograron responder a la orden de los 300.000 soldados estacionados ante los ojos de la población. Las directivas del emperador eran claras. Cualquier soldado que quiera una armadura de alta calidad tiene que cazar suficientes materiales para producirla. Lo animó a adquirir experiencia en la lucha y a acostumbrarse a luchar contra oponentes sobrenaturales. Esto también les permitió evolucionar en peligro. Y explora aún más su poder Saiyajin. Las armaduras eran todas diferentes, pero todas estaban adornadas con una capa oscura. Y el escudo de la dinastía Vega estaba grabado en su coraza. Las familias de los soldados, que se encontraban en mucho mejor estado que en China antes de Cristo, tenían rostros orgullosos y ansiosos. Su hijo y sus maridos iban a la guerra. Pero vestidos con la armadura, esos hombres que conocían tenían auras completamente diferentes. Aquí brillaban con poder, confianza e invencibilidad. La gloria y el poder de este ejército era evidente. Y su avance no sería detenido por nadie. Frente a ellos, una nave espacial gigante, en un lujoso color dorado y rojo platino. Adornando el escudo de la dinastía. En su frente. En una pequeña nave espacial un poco más lejos. Un hombre estaba sentado tranquilamente mientras transmitía a los poderosos generales. Sube al vehículo, es hora de partir. Su poderosa voz impulsó a todos los hombres a prestar atención al máximo. En su vibración, daba una sensación aún más poderosa de que los generales, no se mostró pero la noticia de su ascendencia ya se había difundido en el imperio. Todos los civiles contuvieron la respiración. Es su excelencia, el mariscal halcón rojo. Escuché que su poder rivaliza con el de su majestad. H.M.P.H. ¿Qué estás diciendo? Mocoso. Su majestad es obviamente invencible en el mundo. Pero él podría estar en segundo lugar. Los dos generales asintieron, sus ojos analizando profundamente el nivel de poder del Marshall. Esta sensación de opresión, la única persona que la había sentido antes, era el propio emperador. Rivoku suspiró. ¿Que su majestad tenga a un hombre así sirviendo bajo sus órdenes? Se abrió un portal gigante. Zeref, de pie como el emperador Springan, miró en dirección al norte. Sus ojos brillan con una luz misteriosa. Una mujer elegante, altiva y erudita, de cabello escarlata, estaba parada a su lado, con los ojos muy abiertos por el miedo. Todos los días, el emperador Springan la llamaba al balcón. Y cuando llegaba, siempre lo encontraba, mirando en una dirección. Sus ojos rebosaban de algo parecido al anhelo y, de algún modo, también a la curiosidad. Parecía que el propio mago oscuro no sabía cómo se sentía. Su rostro siempre fue grave y siempre miró hacia el norte. Hacía el mismo ritual todos los días. Ella no entendía por qué. Pero ella cumplió. Podría ser que estaba buscando agnología. Ella sabía que era algo importante así que cumplió. Hoy entendió lo que Zeref estaba esperando. Todo comenzó con lo que parecía un portal gigante abriéndose en el cielo. En el aire se abrió un portal gigante en el cielo. Como si se abrieran las puertas de los cielos. Era tan grande, tan vehemente, que incluso era visible en los demás continentes. No y la turbulencia espacial incluso alertó a los mundos vecinos. Era como un gran agujero en el cielo. Solo por el tamaño, sintió un miedo infinito. Habló con frialdad pero con gravedad. Prepárate. Incluso podría ser el fin del mundo. Irene sintió que se le encogía el corazón de miedo al oír estas palabras. Pero lo que ocurrió después solo reforzó las ideas del mago negro. Un recipiente de metal gigante salió de él oscureciendo el cielo. Como el advenimiento de la peor de las calamidades. El inmenso poder, el adorno dorado, el sentimiento poderoso, la sensación infinita de poder desinhibido y pervertido. Simplemente ¿y qué clase de civilización puede construir algo así? El mundo parecía sumido en una oscuridad eterna. Cuando el sol pareció desaparecer, el mundo pareció oscurecerse. Como si fuera el amanecer de una nueva era. Las alertas se extendieron por todo el territorio ya que no había país que no estuviera alertado por el descenso de una entidad tan poderosa. Zerez recordó algunas palabras que alguien le dijo hace un año. Así que vinieron después de todo, ¿eh? Los monstruos de fuera de los mundos no tenían muchas esperanzas en las palabras que ese pequeño niño dijo en ese entonces. Sin embargo, esta esperanza y curiosidad natural se apoderaron de él. Trajo a su número 2 y a la persona más cercana a este incidente para ver si realmente iba a suceder. Tierra. Continente Gitilina. En la cima del barco. Dos hombres estaban de pie, uno al lado del otro. Detrás de ellos Rivoku y Ousen, su estado indiferente, sus ojos tan tranquilos como un lago. Como si la totalidad del mundo estuviera a su alcance. Esos dos hombres tenían una mirada pensativa. Lelouch, el gran visir de Britania, tenía una expresión grave. Este mundo, cada día que pasa, es cada vez más complicado encontrar la actitud adecuada para afrontarlo. Malara entrecerró los ojos al recordar algunas palabras que dijo una vez el emperador. Esa vez, mostró un raro brillo de impotencia en sus ojos. Es posible que haya pasado muchos años como Marek Vega. Ya sea como un clon o como el original. Hasta ahora, he disfrutado cada segundo. Pero siempre apreciaré mi infancia, en Fiore, siempre, luego su sonrisa se atenuó un poco. Es por eso que no quiero volver a eso más. Planeaste esta campaña, sabiendo que lucharás contra el dios de la destrucción. ¿Fue a propósito? Marek. Apretó las manos, con rastros de frustración en sus ojos. Sabía lo que molestaba a su hermano mayor. Eso lo hizo aún más intolerable a sus ojos. Lelouch entrecerró los ojos. Estoy seguro de que lo hiciste a propósito. Pero seguiré el juego por ahora, su majestad. Tarde o temprano. Esto tiene que terminar. Tenía un brillo decidido en sus ojos. No puedes dejar que la sombra de la princesa gobierne tu corazón. El gran visir respiró hondo y partió en dirección a su vehículo personal. Madara asintió a los dos generales antes de desaparecer también. Los dos ya sabían lo que tenían que hacer. Ambos desaparecieron antes de reaparecer ante un ejército de 300.000 efectivos. Housen no era un hombre de palabras así que le dio paso a Riboku. El general asintió, mientras volaba, con su armadura senojiva puesta, los hermosos zarcillos y la nobleza azul inherente de la armadura, sólo reforzaron su incomparable carisma. Sus ojos parecían contener la verdad y ver a través de los eones. Su comportamiento era tranquilo, pero se podía sentir poder desde su propia existencia. Su voz era firme pero imponía reverencia. La reverencia de un general bajo los cielos. Esta es una operación de subyugación. No es una guerra de gran escala. Las palabras eran tranquilas pero conservaban extrema autoridad. Los fieles que lo siguieron cuando todavía estaba en China ya entendieron lo que quería decir. Ya te estás bañando en la generosidad de su majestad. No seas codicioso. Todo este continente será nuestro punto de apoyo en este mundo. Esos hombres y mujeres no son hormigas, sino futuros ciudadanos adleasianos como tus esposas e hijos que te esperan en casa. No toleraré ningún exceso. Mata a los soldados que te enfrenten. No persigas a los que huyen. Si pudieras capturar y no matar, serás recompensado por tus acciones. Conquistar las ciudades. Tranquilizar a la población. Tenía una mirada profunda. A partir de ahora, cada uno de sus movimientos será el de su majestad. Cada uno de tus pecados se convertirá en una mancha en su imagen. Cuando se pronunciaron estas palabras, la determinación en los ojos de los soldados se hizo más feroz. Todo el ejército Saiyajin pensaba que el emperador era supremo. Su gloria es eterna. Y nada lo contaminará. Ribuku luego habló con poder vehemente. Seguir a su majestad no debería ser una obligación, sino un honor supremo. Demostremos a este mundo el pedigree y la grandeza del imperio. Las puertas de los vasos gigantes se abrieron. Como cada comandante recordaba su propia tarea. Un dispositivo de comunicación en sus oídos, que mantiene un estrecho contacto con el cuartel general. Luego, los generales volaron en el aire frente a la enorme puerta, todo su ser rebosaba puro espíritu de lucha. Mis soldados. Recorran el campo de batalla. Y luchen por la gloria de su patria. La gloria de la dinastía Vega. Y la gloria del emperador. Ribuku finalmente habló con su poderosa voz. Su eco llega a todo el continente. Todos saluden al emperador Saiyan. Los soldados repitieron con ferviente rabia. Todos saluden al emperador Saiyan. Todos saluden al emperador Saiyan. Todos saluden al emperador Saiyan. La legión legendaria Saiyan descendió. Y ese día y los dragones ya no eran la especie más fuerte de Artland. Ese día y aquellos que alguna vez trataron a los humanos como comida, como hormigas para ser consumidas. Comprenderán la miseria de perder su lugar en la cadena alimentaria. En ese momento, los doce Springgans estaban reunidos. Pero todos guardaron silencio. Comprendieron que su emperador estaba sumido en una profunda reflexión. Sin siquiera usar magia de detección, puedo sentir su poder en mi piel. Irene era una maga talentosa. Ella no tomó la ausencia de magia como un signo de debilidad y... Y pero como una señal de poder mucho más siniestra. Sus ojos inquisitivos se posaron en las armaduras. Sus agudos ojos detectaron algo que la aterrorizó. Esas armaduras, ¿qué clase de bestia habría que matar para forjarlas? Como la madre de los dragones Laiers. Ella ya detectó que esas eran armaduras hechas orgánicamente. Y la calidad de esos materiales no perdería frente a los dragones más poderosos. Nunca había sentido tanto pánico desde el Festival del Rey Dragón. El rostro de cada soldado tenía ojos profundos y fríos. Parecían bestias silenciosas esperando a balanzarse sobre la existencia. Capaz de comer tierra y devorar el mundo. Cada uno de sus movimientos tenía una cantidad absurda de poder. Físicamente, eran inigualables. Solo, ¿qué es, esta energía? La sensación de pavor sería la misma si se enfrentara a un ejército de dragones. Ella ya intentó analizar y sondear lo mejor que pudo desde tan lejos. Si luchara contra ellos... Probablemente podría confundirlos, tratar de controlarlos mentalmente y... Después de todo, la magia era mucho más versátil, pero al final, es completamente imposible matarlos. Para eliminar a uno de ellos, necesitaría planear y inventar lo mejor posible para contrarrestar sus habilidades naturales. Y esto es solo para uno de ellos. Sintió un sudor frío en su columna, al ver avanzar al ejército ajeno a todos los ataques y asaltos. Como si la magia fuera inútil. Era como si adultos pelearan contra niños. Ceres respiró hondo. Tenía una visión mucho mejor que Irene. Estaba acostumbrado a esta energía extranjera. Ya lo vio en ese niño, e incluso en secreto tomó una muestra de sus huellas y de los hombres que aniquiló. Kino era tan complicado como Magic en su comprensión y origen más básicos. Si bien necesita mucho más entrenamiento para obtener fuerza en el mismo. Entonces entendió fácilmente este poder. Es energía vital interna. Energía marcial pura y física. Es un poder que se cultiva a través del cuerpo y se fortalece con el entrenamiento. Incluso ideó una forma de usar magia para estimar de alguna manera el poder del Ki de Uno. Incluso los solitarios maestros marciales de Artland solo tienen el poder de partir rocas. Pero mientras usaba sus métodos lo que vio, la conclusión a la que llegó, y le hizo incluso dudar de su dispositivo de medición. En apenas unos momentos, calculó y recalculó. Incluso intentó modificar y cambiar su fórmula mágica en numerosas ocasiones. Pero el resultado no cambió. Esta era la realidad, por improbable que fuera. ¿Poderoso, demasiado poderoso? Podía verlo e incluso sentirlo. A diferencia de sus subordinados. El poder interno que esos Saiyajin ocultaban. Comenzó a dudar de todas las experiencias de su vida. ¿Cómo están hechos esos humanos de carne de sangre? De repente se echó a reír, con el absurdo y la frustración escritos en su rostro. Cada uno de ellos es al menos tan poderoso como agnología. ¿Qué diablos significa esto? Las palabras del joven emperador todavía estaban grabadas en su mente. Él tenía razón después de todo. Irene solo mantuvo ojos solemnes. Finalmente se calmó, tenía una sonrisa divertida. Con esto quedó asegurado. Esa entidad con la que habló hace un año no mentía. Y aunque fuera mentira y que... Sus objetivos se cumplirían de todos modos. Primero habló con Irene. Irene. Tienes una relación bastante compleja con ellos, ¿sabes? Irene abrió mucho los ojos con sorpresa. Si vienes a su lado, probablemente podrás obtener bastante autoridad allí. Irene todavía parecía completamente despistada. La visión de la siempre serena Irene, confundida, era todo un placer de ver. Finalmente cerró su animada atmósfera. Te traje aquí hoy. Porque conozco tus intenciones. Se dirigió al 12 Springan. Sé que estás planeando ir tras eso. Ese era el corazón de Hada, que sería el objeto del primer ataque de los Springan 12. Tenía una mirada profunda y fría. De ahora en adelante. Las entidades conocidas como Fire y Tile y Fiore son intocables. Sus palabras fueron decididas y no permitieron ninguna negociación. Zeresf mantuvo una mirada concentrada y una sonrisa tranquila en... Parece que esta maldición mía, finalmente terminará. El Consejo Supremo celebró una cumbre urgente en su sede. Los diez santos magos estarán presentes. Los reyes magos ya sabían de qué se trataba. Lo que siguió después no fue gran guerra, ya que se parecía más a un adulto jugando con un niño pequeño. En estrategia. En poder. Hubo una gran sorpresa. El principal enemigo. El Consejo Mágico de Gilitina. Estaba resistiendo impotente en la palma de los dos generales. ¿Qué significan mil millones de tropas cuando un solo soldado podría decapitar sin piedad a un millón de magos sin siquiera intentarlo? En realidad, para ambos bandos y cuál era el sentido de las tácticas militares. Incluso los Saiyajin de bajo nivel tenían el potencial de hacer estallar la luna. Y el menos talentoso, que aún no se había acostumbrado a su poder, tenía el poder de hacer estallar fácilmente un país. Estos 300.000 soldados, en su peor estimación, son un ejército de 300.000 agnologías. Y esto es una absoluta subestimación. Los generales estarían incluso indignados si su ejército fuera realmente tan débil. Para esos dos. Las tácticas militares sólo se utilizaron para poner fin a esta guerra más temprano que tarde. Y para evitar matar a civiles e incluso perjudicar su estilo de vida. A los ojos de estos soldados había incluso lástima y imaginemos una brecha tan grande que un ejército incluso tuviera tiempo de sentir simpatía por el otro. Por supuesto que era normal. Los ejércitos de Rivoku y Ousen fueron primero humanos, antes de convertirse en Saiyajin. Muchos de ellos se imaginaron en sus lugares. Afortunadamente, estamos del lado de su majestad. Un suspiro general de alivio fue contagioso en el invencible ejército del imperio. En realidad el desafío era matar el menor número posible de soldados, y hacerles entender mediante demostraciones de fuerza y... Y que no había lugar para la resistencia. Casi cada hora se hacían demandas de rendición. Se ofrecieron garantías de seguridad. E incluso una compensación. El imperio era rico por ahora. Después de que estuvo endeudado durante mucho tiempo. Su hacienda ya tenía demasiada liquidez para los territorios que tienen que gestionar. Después de todo, incluso si se trata de un imperio multiversal. El tamaño del imperio aún no es nada frente al imperio sahariano. Por eso no dudaron en los gestos monetarios. Solo los comandantes testarudos, que se negaron a ceder, incluso viendo la aplastante diferencia, fueron asesinados. Fue una campaña extremadamente misericordiosa. Los ejércitos entendieron las palabras del general y las tomaron en serio. El carisma de Rivoku fue fenomenal después de todo. El trabajo completo de los dos generales era poner de rodillas rápida y rápidamente a las tres potencias principales del continente guiletina. El primero y el más desafiante fue el Consejo Mágico. Controla todo el continente y actúa como su gobierno. Sus ejércitos eran numerosos. El desafío no los enfrentaba. Pero en realidad, evitar un baño de sangre donde miles de millones de magos perderán la vida. Esas cosas solo provocarán la ira local y reforzarán algunos movimientos divisionistas. Tarde o temprano, todos los territorios del multiverso del imperio estarán conectados, los retrasos temporales se ajustarán. Y cada ciudadano podrá recorrer el imperio en su totalidad. Cuando eso suceda, todo el imperio y esos múltiples mundos estarán expuestos a las amenazas que enfrenta el imperio adleasiano en el reino primordial y las palabras más fuertes, como el mundo de BZ. Cuando el imperio une sus mundos. Un escenario como el de Frecer atacando a Magnolia sería una fatalidad que ningún poder de amistad podrá salvar. Por eso es necesario estabilizar esta región incluso durante su conquista. No se permitirán divisiones, retrasos ni quejas para que la transición del poder sea rápida y eficiente. Es necesario establecer un estricto sistema de seguridad para poder responder rápidamente a cualquier amenaza. La segunda son todas las potencias armadas independientes, no afiliadas. Los ilegales y crueles incluso serán asesinados en el acto. El tercero y el más fácil a los ojos del general son, los cinco dioses dragón. Esos dragones orgullosos y estúpidos. No comprender la grandeza de la luna, los planetas, las estrellas y las galaxias. Sin llegar siquiera a los misterios del cosmos. Sin embargo, afirma ser invencible en el mundo. ¿Atreverse a llamarse dioses en el territorio del imperio? ¡Qué barbaridad! ¡Qué presuntuoso! Sólo su majestad, que puede crear las estrellas con un movimiento de mano y destruir el cosmos con un movimiento de otra, podría considerarse invencible. Y sólo sus parientes, los Saiyajin, y su pueblo, los Arleasianos, podrían disfrutar de su gloria. Muy pronto conocerán su lugar en el mundo. La bondad sólo estaba reservada para los humildes y los amantes. Para los dragones que ven el mundo como su morada. Y hacer alarde de la superioridad de su raza y de su repugnante sangre de lagarto. Los Saiyajin mostrarán su verdadero rostro de acuerdo. La mitad de Gultima tardó dos días en adorar la bandera del emperador. El tercer día, el consejo mágico utilizó sus poderosas armas mágicas. Armas similares al sistema facial y al eterión. En realidad fueron ultimate Júpiter Canons. Eran sinónimo de destrucción en Militina. Esas armas que hicieron imposible la conquista de Zeref. Fueron recibidos con pura indiferencia. Sólo rayones. Ni siquiera hace falta mencionarlo. Todos los trucos relacionados con el tiempo dependen de la existencia. Puedes invertir el tiempo de un ratón. Pero, ¿puedes revertir la de un dragón? Peor aún, se puede revertir el tiempo de un mundo donde 300.000 Saiyajin prosperan como leones. El consejo ya pedía ayuda a otros continentes. El emperador Springan tenía sus razones. Pero para el consejo mágico de Ishgar había otra historia que contar. Heru. Sede del consejo mágico. Los diez magos del consejo mágico se reunieron todos de manera solemne. Mientras monitoreaban el implacable avance del ejército Saiyajin. El consejo mágico ya respondió de la manera adecuada. Enviaron sus flotas más poderosas y millones de soldados por todo el continente vinieron a defender su tierra. Suspiraron. Una guerra sangrienta estaba a punto de desatarse en el continente norte. Y los civiles serán los que más sufrirán. Makarov fue el primero en hablar. Si pudieras de alguna manera, pero el resto del consejo lo hizo callar fácilmente. Hura quiso intervenir pero también fue interrumpida. Este era el consejo mágico de Ishgar. Incluso pensé que tenían el mismo nombre. Las dos eran organizaciones extremadamente distintas. Estaban aquí para proteger al ciudadano de Ishgar. Ya tenían suficientes dolores de cabeza con el siempre creciente Imperio Álvarez, en el continente central. Algunos incluso esperaban que ambas partes se debilitaran mutuamente. Su rostro orgulloso se solidificó en total shock. Esto no fue una guerra. Este fue un acto de sumisión lateral. Los dos eran como un gigante frente a una hormiga. Armie tras otro fue reducido a la subordinación. Ya sea Sigrain, Ultear, Makarov o incluso God Serena. Todos sintieron frío en el corazón. Vieron a sus parres sucumbir por completo frente a una potencia extranjera. Los magos clase S cayeron uno tras otro. Los gremios más poderosos fueron sometidos y los más violentos destruidos sin piedad. Pero y lo que realmente los sorprendió más. Fue la manera y gracia con la que se manejaron todas las operaciones. Básicamente, normalmente habrían podido someter a todo el continente en 12 horas. Pero los ejércitos hicieron más que eso. Nunca persiguieron a los enemigos que huyan. Siempre cuidaron mucho a los civiles. Y atendió todas sus necesidades. Predicaron sobre el nuevo sistema imperial. Y desahogó el mérito de convertirse en ciudadano. Fueron muchos los que incluso pasaron la noche conversando y riendo con el ciudadano. Los miembros de los diez magos que se dieron cuenta de que no eran tan fuertes y nunca actuaron con tanta humildad. Me sentí algo avergonzado. Makarov tenía una mirada interesada. Levantar tropas disciplinadas y fieles. Me gustaría conocer a este emperador. Estoy seguro de que su majestad agradecería su visita en cualquier momento. Mago santo, Makarov de Reirat. Una voz extranjera y voluble se escuchó sorprendiendo a todo el consejo. Los diez miraron a un hombre vestido con caftanes formales. Era diabólicamente guapo y tenía una chica de cabello rosa a un lado y otra chica encantadoramente encapuchada al otro. Todos se asustaron en el acto. Ni siquiera los vieron llegar. Se suponía que este lugar estaría completamente sellado. El primero en reaccionar fue Dios Serena. ¿Cómo te atreves a detener el tiempo libre de este Dios? Lelouch no parecía tener el primer asiento ante sus ojos y le habló de manera extremadamente cortés a Marakov. Espero que nuestra pequeña operación no haya perturbado los asuntos de su gremio. Si es así, lo sentimos mucho. Makarov tosió, un poco avergonzado por su excesiva cortesía. Lelouch un poco por su reacción, luego se presentó. Soy Lelouch Vigritania. Gran visir del imperio atleasiano. Todos los miembros del consejo quedaron sorprendidos al mismo tiempo. Jura habló espontáneamente. Gran visir, he oído hablar de esta posición en algunos libros antiguos. Es una posición reservada para la mano derecha del emperador. Debes ser bastante capaz. La revelación ya hizo que su asombro fuera aún mayor. Su mirada inquisitiva ya medias de antes fue retirada. Todos vieron el poder del imperio, incluso la absurdamente arrogante dios Serena no pensó que podría enfrentarse a estos ejércitos por sí solo. Por supuesto, todavía tenía suficientes chicas para atreverse a pensar en luchar contra agnología. Pero esta no fue la historia aquí, ¿verdad? Sus ojos brillaron con un pequeño toque de claridad, mientras continuaba moviéndose tan teatralmente como le encantaba hacerlo. Esto hizo que Callen suspirara. Ahora, ¿puedes tomar la máscara del hombre, pero no puedes tomar al hombre de la máscara? Me sobreestimas. Gran mago Jura. Soy simplemente un seguidor al que se le ha dado el honor de presenciar la grandeza de su majestad desde un asiento más cercano. Esta muestra de humildad ya le valió el respeto de ya la mitad del consejo. Sabían que esas personas no eran monstruos por su forma de guerra mediante subyugación. Pero al menos esperaban que fuera difícil tratar con sus líderes. Entendiendo lo que pasaba por la cabeza de cada uno de ellos. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Lelouch. Ultear, de pie al lado de Singrain, Geyal, habló sutilmente. Ultear también era un experto en manipulación. Entonces ella sabía lo difícil que era crear una opinión favorable en este tipo de atmósfera de alta tensión. Sin embargo, el hombre lo hizo perfectamente. Vine aquí como un mesías de la paz. Nuestro emperador siente mucho afecto por el continente Isgar. Y esperanzas de coexistencia y paz entre nuestros dos continentes. Sigrain habló de manera inquietante. Hablas como si ya fueras dueño del continente norte. ¿No eres consciente de que el consejo mágico tiene cartas de triunfo? El humor de Lelouch se volvió un poco amargo cuando escuchó a esta persona hablar. Claramente sentía cierto disgusto por el hombre que acababa de hablar. Su encantadora sonrisa se hizo más larga. Y no nos podría importar menos. La magia de este mundo es, después de todo, demasiado cruda, este comentario desencadenó a todos los presentes aquí. Como magos, querían saber la visión de este hombre sobre el asunto. Pero a diferencia de lo que pensaban. Lelouch inmediatamente cambió de tema. Por eso exigimos que no coopere con su sucursal norte. Miró profundamente a Makarov. Después de todo, este hombre era la clave. Fairy Tail era el gremio más fuerte de Isgar. Y su poder seguirá creciendo. Pero sobre todo eso. Fairy Tail tenía relaciones y vínculos extremadamente excelentes con los gremios más fuertes de Fiore. Quienes son por extensión los gremios más fuertes de Isgar. El gobierno de Lilithina es incompetente y no apto para gobernar. Todas las ciudades más grandes están bajo el control de los cinco dioses dragón. Ante la mención de los dioses dragón, algunos miembros del consejo se pusieron solemnes. Como era de esperar, ni siquiera Makarov y dios Serena lo saben. Sigraen entrecerró los ojos. Lelouch respondió sin siquiera mirarlo. Han estado vagando por el continente durante cien años, cometiendo masacres tras otras. La población no tiene ni idea. Algunos incluso los ven como sus protectores. Incluso si algunos se vuelven buenos, todavía son incapaces de controlar su poder. El consejo guardó silencio. Los miembros más inteligentes, como Orgui y Yajima. Todos mantuvieron una mirada intensa. Incluso en el consejo mágico, no había mucha gente que conociera esta información. Yajima tenía una mirada oscura. Gran visir. ¿Se da cuenta de las implicaciones de sus palabras? Esas, criaturas se han estado escondiendo allí durante siglos. Org también habló con cautela. ¿Quieres desatar una calamidad en el mundo? Lelouch tenía una larga sonrisa mientras abría los brazos. ¿Y qué si son dragones? ¿Y qué pasa si han estado allí durante siglos? Mil años de monstruos se retuercen ante la mera mención del nombre del emperador. Especies poderosas, dioses invencibles, habló con profunda condescendencia. ¿Tragones? Mantén la cabeza tranquila, Org-san, Yajima-san. Son sólo lagartos gigantes que pueden hablar. ¿Por qué tanto alboroto? Sus palabras conservaron una profunda arrogancia, contrastando completamente con la exhibición anterior. Luego sonrió. De todos modos, creo que he transmitido la sinceridad del imperio. Se giró tranquilamente y, cuando estaba a punto de salir, habló con frialdad. Cualquier acción hostil emprendida por Isgar será percibida como una declaración de guerra. Su voz era fría, aunque no parecía tener ningún poder, su voz poderosa, su confianza inagotable, su carisma infinito y... Todo hizo temblar a los miembros del Consejo. Dejando que el silencio predomine en el preocupado Consejo. Lelouch Vigritania, no es simple. Ultear también estaba en profunda contemplación. ¿Qué significó esto para sus planes? Su mensaje para ella fue claro. Preferiríamos la paz, pero tampoco nos importaría la guerra. Este era el rostro de un gran imperio. Incluso cuando se concedió la paz, parecía que se trataba de un acto de caridad. Como si el destino de la guerra y la paz estuvieran ambos bajo su control. Mientras Lelouch se iba, Callen por un lado y Cassandra por el otro. La pelirosa no pudo evitar preguntar. ¿No concediste demasiado en estas negociaciones? No es propio de ti ser tan educado. Cassandra entrecerró los ojos, esperando la respuesta del gran visir. La situación del imperio a Ishgar es bastante complicada. Después de todo, el emperador siente un gran afecto por uno de los países. Fiore. Callen y Cassandra quedaron sorprendidas por esto. Esto es lo que detiene la conquista del mundo por ahora. Esta es la razón principal del cuidado que hemos tenido en este sometimiento. Su majestad no tiene reparos en ser llamado tirano de sangre en otras partes del multiverso. Pero tengo la sensación de que quiere que se le hable amablemente en Eartland y precisamente en Ishgar. Pero eso no significa que nuestra conquista termine aquí. Tarde o temprano, incluso sin guerra. Todos los continentes estarán bajo nuestro control. Cassandra entrecerró los ojos. Parece que hay una historia entre su majestad, Fiore y el gremio conocido como Fairy Tail. No puedo hablar mucho. Pero solo puedo decir eso. Sus ojos tenían un brillo agudo. Si en el corazón de su majestad el imperio atleasiano es el primero. El país conocido como Fiore ocupa el segundo lugar. Cassandra y Callen incluso se detuvieron en seco. Los ojos de la mujer encapuchada se llenaron de determinación. Fiore, ya veo. Gracias. Su Alteza. Recordaré esas palabras. Lelouch sonrió amablemente. Este era mi propósito. Después de todo. Tú también serás responsable de las operaciones en este mundo. Cassandra asintió, un poco distante, pero la gratitud era evidente. Lo haré. Su Alteza. Es hora de que empecé de todos modos. Ella desapareció al mismo tiempo. Lelouch suspiró cuando se abrió un portal. Nuestro trabajo aquí ha terminado por ahora. Oh, entonces regresaremos al Palacio Imperial. Lelouch suspiró al cielo. Ahora, todavía hay un continente que debemos visitar. ¿Haremos lo mismo allí? Lelouch se rió levemente. No, la gente de allí ya tiene la sabiduría de no cruzarnos. Estaré allí para una misión. Nuestro consejo mágico querría a alguien como ella a la cabeza. Hice lo máximo, puedo. Su Majestad, ahora, es tu turno de tomar una decisión. Callen lo siguió, dulcemente. En lo alto de un edificio en Heru. Una mujer hermosa y elegante estaba parada con los ojos llenos de determinación. Tenía un aura elegante a su alrededor, como si fuera una nobleza que contemplaba el mundo. Cassandra tenía una mirada poderosa. Ella suspiró. Tenía un dispositivo de comunicación en la oreja. Cassandra. ¿Estás segura de eso? Ecio, ya la tenías en tu radar desde hace algún tiempo. Nos faltan magos en el imperio y en nuestra organización. Sus ojos estaban puestos en cierto miembro del consejo. Un mago poderoso y hermoso. Necesitamos sentar las bases de la ciudad de los magos. Alguien como ella podría ser realmente útil. Ecio al otro lado de la línea, sonrió amablemente. Hablas como si estuvieras haciendo esto únicamente por el interés del imperio. Cassandra solo sonrió al otro lado de la línea y nunca respondió, con los ojos todavía fijos en la hermosa maga. Sin embargo, Ecio continuó. Ultear Milkovic. Un alma perdida. Una mujer que carecía del calor de una familia mientras crecía. Pensar que fue abandonada y reemplazada por sus propios padres. Ella guarda rencor contra el mundo. Contra su vida, contra su destino. Ella trata de mostrar fuerza usando la crueldad para ocultar lo débil y frágil que es en realidad por dentro. Como esta es la única manera, ella supo demostrar su valía allí donde creció. Ella no se da cuenta, pero ya está plagada de culpa y al borde de un colapso mental. Cassandra tenía un rastro de nostalgia en sus ojos mientras miraba a la mujer de ojos rojos. ¿Eso no te recuerda a nadie, en serio? Ecio que prácticamente veía la tierna mirada de la mujer, desde el otro lado, suspiró lamentándose de la actitud de Cassandra. Nos daremos cuenta de su majestad. Cuando despierte. Antes de colgar, Cassandra se limitó a salir. Ecio, por otro lado, sonrió irónicamente y ¿cómo podría no entender los pensamientos de esta mujer? Después de todo crecieron juntos. Así que ella también es capaz de decir cosas así, ¿eh? ¿Esa tonta hermana mía? Ousen y Rivoku presenciaron fríamente el desmoronamiento del consejo mágico. Ousen pronunció algunas palabras raras. Rivoku entrecerró los ojos. Parece, es hora de que el resto siga. Todos los dragones también han sido capturados. Después de todo, eligieron la sumisión. Supongo que cuando uno vive tanto tiempo, atesora la vida cada vez más. Eartlan, continente Isgar. Dos hombres guapos estaban parados en lo alto de un techo. Sus ojos en un profundo tono negro. Los dos eran hermanos y dos de las existencias más fuertes en el imperio atleasiano. El capitán de los genizaros, Izuna Uchiha. El primer mariscal, halcón rojo, Madara Uchiha. Madara Uchiha tenía una mirada tranquila pero indiferente mientras contemplaba la ciudad. Izuna tenía una leve sonrisa. Su Alteza el Gran Visir hizo un trabajo maravilloso. Su hermano mayor solo gruñó en respuesta. Es cierto. Incluso Magnolia, el poder más fuerte en Isgar, no hizo ningún movimiento. Al ver la indiferencia de su hermano, Izuna se rió levemente. Simplemente estás de mal humor, porque todo ha ido muy bien. Ni Isan. Parece que mi diversión tiene que esperar hasta otro día. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Pero al menos hice algunos descubrimientos. También sentí algunas cosas. Definitivamente hay mucho más que los tres mundos, probablemente incluso más que cien mundos. Madara estuvo de acuerdo. Lo que significa que los seres superiores, conocidos como dioses, probablemente sean mucho más fuertes de lo esperado. No hicieron su movimiento. O no les importa que nos entrometamos tanto. O no podemos actuar por ahora, de todos modos, continuaremos probando sus resultados hasta que aparezcan. Desunido de ratas. Los ojos de Izuna luego se posaron en cierto edificio. Así que este es el famoso gremio Fairy Tail, eh, los ojos de Madara tenían un poco de desdén mientras miraba al gremio. Están todos muy débiles. No sé qué le preocupa a Marek. Ni Isan, ya deberías saberlo. La fuerza nunca es lo que le preocupa a Aniki, las dos emperatrices no están aquí por ahora. Es el mejor momento para mudarse. Bueno, vayamos a ello. Espero que no me decepcione demasiado. ¿En realidad estás deseando que llegue, no? Después de todo, es la primera vez que conocemos a nuestro hermano menor. Madara chasqueó la lengua. Hermano menor, HMPH. Necesita ser digno del título. Suspiro, nunca creces, ¿verdad? Dijiste lo mismo sobre Aniki al principio. Miró fijamente a su hermano. Vamos. Más acción, menos destrozos, Izuna. Está bien, está bien, tócala como quieras.